El primer congreso de Smart Grids es un foro que reunirá a todos los actores implicados en el desarrollo del sector, para el intercambio de conocimiento y experiencias, para el networking y para la generación de negocio. MATELEC apuesta este año especialmente por la eficiencia energética y es por ello un marco ideal y complementario para la celebración de este evento. Queremos iniciar el camino de la implementación y el despliegue de los Smart Grids y por ello es importante que estemos todos presentes para influir en su desarrollo y su diseño. El congreso de Smart Grids es una excelente oportunidad para los fabricantes de material eléctrico para explicar cuál es su papel en el desarrollo e implantación de las Smart Grids. Los fabricantes como proveedores de tecnología para el desarrollo de las Smart Grids llevan mucho tiempo ya trabajando en lo que es la eficiencia energética, el Smart Building, Smart Home y en el vehículo eléctrico. Todas estas áreas tecnológicas van a cobrar mucha importancia en lo que es el desarrollo de las Smart Grids. Las expectativas del congreso, del colectivo al que represento desde el lado de la innovación y la investigación, son la identificación de nuevas ideas de futuro alrededor de las redes inteligentes. Este primer congreso sobre Smart Grids es importante porque vamos a intentar ponernos de acuerdo o por lo menos analizar esa smart, esa inteligencia sobre las redes que ya tenemos, redes de energía, de información, de órdenes, para conseguir un futuro realmente sostenible e inteligente. En esta primera edición creo que podrá haber la oportunidad de intercambiar conocimiento técnico entre los distintos agentes y desarrolladores de las soluciones de Smart Grids, así como aunar esfuerzos y coordinar en la búsqueda de certificación y legislación adecuada para el desarrollo de este nuevo sector. Este congreso es importante porque la red eléctrica está suponiendo ya un pilar fundamental para un desarrollo de un suministro energético sostenible. No hay posibilidad de integrar más energías renovables en la red si no disponemos de un sistema eléctrico potente y fiable. El congreso es importante porque presentará las soluciones tecnológicas, las oportunidades de negocio para el desarrollo del sector de las Smart Grids. Sin duda alguna, uno de los campos de actuación para dar salida al desarrollo industrial que necesitamos en estos momentos. Hay cuatro áreas temáticas en el congreso. Por una parte se abordarán los retos, políticas, estándares, financiación y aspectos regulatorios en las Smart Grids. También se hablará sobre las redes de transporte y distribución energética. La tercera área temática es la de generación y consumo energético. Y por último se explorarán las nuevas oportunidades y modelos de negocio alrededor de las Smart Grids. El programa del congreso se desarrolla durante un día y medio con una estructura muy dinámica. Por una parte tendremos dos sesiones magistrales con una presencia institucional, una mesa redonda con los principales actores del sector, un bloque con experiencias internacionales y por último y lo más importante se presentarán 16 comunicaciones de las 50 que se han presentado y que han sido escogidas por el comité técnico. En definitiva, bienvenidos al primer congreso de Smart Grids. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!